Tú sufriste, tú muriste, yo grité, yo triste Tú sufriste, tú muriste, yo grité, yo triste Me dejaste solo pensando, me dejaste solo rezando Me dejaste solo pensando, me dejaste solo rezando El dolor es for real, my homie in this street, they realize I got killed, so I chill Óyeme, ay me canso, comiendo caso, no es la vida Fast life, nunca tranquila, zaza y mucha tequila, quequilla Yo lo sé, porque igual no te fuiste Me dejaste triste, te fuiste, te muriste, tú sufriste Tú sufriste, tú muriste, yo grité, yo triste Tú sufriste, tú muriste, yo grité, yo triste Me dejaste solo pensando, me dejaste solo rezando Me dejaste solo pensando, me dejaste solo rezando Tú te fuiste, no me dijiste, no me dijiste Nada, la calle está mala, te pagan con puras balas It's hot out here, y eso es la verdad, no line Yo no veo nadie that's trying Todos juegan locos, so they dying Familia's left crying Familia's left crying La familia's left crying Familia's left crying Lo sufriste, tú muriste, yo grité, yo triste Tú sufriste, tú muriste, yo grité, yo triste Me dejaste solo pensando, me dejaste solo rezando Me dejaste solo pensando, me dejaste solo rezando Familia's left crying Familia's left crying La familia's left crying Familia's left crying Subtit drie Hurray Lo sufriste, hurray Tempo Dispens